El sábado pasado, en el cierre de campaña de La Prueba, en Valparaíso, se realizó un acto de corto porno terrorista a cargo de la banda Las Indetectables. Y a día de realizarse una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos, el plebiscito este próximo 4 de septiembre, parece relevante entender qué es el porno terrorismo, pues si bien hubo una condena transversal a dicho acto, parece relevante entender los fundamentos teóricos que impulsan el actual proceso revolucionario y que, con la inminente victoria del rechazo, no se detendrá. De manera muy breve, en la década de los 70 y principalmente de los 80, dentro del feminismo hubo una discusión sobre qué posición tomar en torno a la pornografía. Y aquí se generaron dos vertientes. Por un lado, se generó una posición abolicionista de la pornografía. Aquí encontramos, por ejemplo, a Andrea Working o a Catherine McKinnon, quienes querían prohibirla. Pero por otro lado, había otra ala que decía que no había que abolirla, sino más bien hacer otra pornografía, dicho de otro modo, deconstruirla. Aquí surge la postpornografía, que la postpornografía busca, por un lado, desexualizar el cuerpo sexuado para instalarlo como un dispositivo que busca justamente disputar los imaginarios. La postpornografía, entonces, busca visibilizar otros cuerpos, otras prácticas que se buscan alejar justamente esta mirada normada según el sistema político que todos sabemos acusan de capitalista, patriarcal y ahora las últimas décadas de neoliberal. No obstante, la postpornografía tiene una vertiente aún más radical, el porno-terrorismo. Surge a comienzos del año de la década de los 2000, principalmente a cargo de Diana J. Torres, una española performista que, para ese entonces, tenía calendarizada una performance y busca justamente modificarlo a propósito del ataque de las torres gemelas del año 2001. Y brevemente, nosotros podemos entender el porno-terrorismo como un acto o una performance en la que se evidencia un acto sexual explícito, pero no busca erotizar al espectador. Al contrario, lo busca aterrorizar, como nos diría Torres, o incluso mucho más allá, nos busca entregar un mensaje político explícito. Dentro del porno-terrorismo se suele encontrar un look sadomasoquista, el uso de dildos u otros complementos y también se buscan visibilizar otros cuerpos, por ejemplo, cuerpos mutilados, ¿verdad? O cuerpos que se saldrían de la norma estética que se suele observar dentro de la pornografía convencional. Bueno, pero también destacan otros actos que, si bien están dentro de un contexto de sexo explícito, ocupan componentes como, por ejemplo, los símbolos patrios, como se observó justamente el uso de la bandera en el show del apruebo del sábado pasado, o también, por ejemplo, el uso del rosario, como se observó en un programa del canal La Red, ¿verdad? O también se ha visto, por ejemplo, cuando desde el colectivo Yeguada Latinoamericana fue a profanar la tumba de Jaime Guzmán y que también tuvo otros actos de este mismo corte dentro de la revuelta del 18 de octubre y también otros predios. En otras palabras, el porno-terrorismo es una subvertiente de la post-pornografía que busca insertar categorías abiertas para disputar y subvertir los imaginarios socios políticos que todos compartimos. En el fondo está buscando disputar el sentido común. Y si nosotros entendemos que se basa en un lenguaje deconstruccionista, ¿cierto?, que tiene este juego, por ejemplo, de usos de categorías como el sadomasoquismo, que si seguimos a Michel Foucault es justamente invertir los roles de poder, nosotros podemos entender que la inspiración o los fundamentos teóricos de lo que se observa en este tipo de performance justamente busca disputar o subvertir los principios de Occidente.